El gobernador de Guanajuato, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, comentó que el precio que sugieren los transportistas de aumentar el costo del pasaje a cuatro pesos es un exceso y apoyará a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, en la decisión. El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca Pendini, confirmó el ataque contra elementos de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado, que ocurrió en la capital la semana pasada y otro más en Irapuato, con consecuencias leves. Declaró que ante los ataques los elementos no se sienten vulnerados y que la secretaria de seguridad no se amedrenta. Por el momento se desconoce el móvil de los ataques. El Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio Privado denunció que aún falta más de 25.000 conductores de Guanajuato por darse de alta en el registro vehicular para las plataformas del servicio ejecutivo. Edgar Guerrero, representante de este sindicato, señaló en rueda de prensa que esto se ha convertido en un trámite enrogoso, pero también que puede ser peligroso en la entidad, pues no se le da garantías a los conductores y usuarios. Gracias. Gracias.